La próxima aventura de Paw Patrol es tan increíble que hay que disfrutarla en la pantalla grande. Parece que la gigantaron. Este año, junta a tus amigos... Sky, Chase, Rocky, Marshall, Zuma, Rubble... ¡Ups! Y no se pierdan la película que los dejará sin aliento. ¡Oye, ese es mi cabello! Él me encontró a mí. Era mi destino. Paw Patrol, la película. ¡Gracias!